Buenas tardes a todos, hoy es sábado 14 de septiembre de 2019, 17 horas. Hemos tenido un desarrollo dedicado a empresas familiares, comenzó con todo el marco teórico del caso, que arrancó en el campus virtual con los videos, siguió con la clase de todo el equipo de cátedra, en este caso a través de Fernando y Verónica. Y ahora tenemos la presencia estelar, en este caso en vivo, del fundador, President and CEO de Packaging y Servicios. Hemos discutido el caso durante una hora, recorriendo todos los tópicos, la empresa, el negocio y su mercado, la empresa en los aspectos familiares y no familiares, la persona del CEO y fundador, que es el centro del caso, la problemática de cómo es el management a futuro, los temas de agenda de este CEO que nos planteó en los videos, hemos hecho un diagnóstico y hemos tomado el rol de CEO en la cual tomamos decisiones. Todo eso ha sido observado por el actual Presidente y CEO de la compañía, mi amigo Antonio Valdés, al cual le vamos a pedir un feedback de lo que escuchaste de los consultores. Bueno, hola Gaby, hola a todos otra vez. Primero agradecerles enormemente todas las ofensas que me han hecho, que son invaluables, la verdad que es sentirme que he contratado, no sé, rencas profesionales que hay acá, y todas han sido, pero, inteligentísimas, la verdad que han captado inmediatamente la empresa como está, lo que se dedica, cuáles son sus fortalezas, sus habilidades, y he escuchado cosas que la verdad que me llevo para poner en práctica, porque realmente uno cree que sabe dónde está, cree que sabe sus virtudes, cree que sabe sus habilidades, y me doy cuenta que hay más de ambas. Entonces, la verdad que estoy muy agradecido. Esperemos poner en práctica varias de las sugerencias de ustedes, han entendido perfectamente el mensaje, y realmente es, este, me llevo realmente para mi agenda todas las cosas que tengo que corregir o que tengo que mejorar, que ustedes me han propuesto, que es real, son tan reales. Por eso me he estado conmigo toda la semana en el preso, viendo las vicisitudes que pasan. Gaby ha sido muy, muy profesional en transmitirles a ustedes la forma en que estamos, como es la compañía, y bueno, agradecerles, simplemente agradecerles. Bueno, muchas gracias a vos, Antonio. Aplausos